Hola mi gente, hola hola, buenas noches, bienvenidos. Estamos terminando un excelente día. Hoy tuvimos muchas, muchas actividades y no quería que faltara este live para contarles todo lo que nos tocó hacer el día de hoy y platicarles cómo fue la experiencia del evento de traje típico que me encantó, lo disfruté demasiado, me divertí, me reí, y me encantó. Aquí está mi roomie, pero no, 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 no te voy a pasar, ella se acaba de salir de bañar, entonces ya no, no está ya lista para la cámara. Todavía está en toalla en la cabeza y todo. Bienvenidos, bienvenidos, gracias por conectarse a estas altas horas de la noche, acá ya son las 12 de la mañana. México sé que estuve un poquito más temprano, así que qué bueno que pueden estar por aquí. Saluditos a todos, la Victar, saludos hermanas, saludos a César, un besote, te quiero. Saludos a mi José que aquí está conectado, él es mi maestro de pasarela. José, yo sé que estás muy orgulloso de mí en este momento porque ese traje, quiero decirles, que pesa 40 kilos. Para los que no manejan kilos, pesa como 80 y tantas libras, o sea, algo exagerado. Pero yo me sentí como si nada, les voy a contar cómo fueron sucediendo las cosas en el evento, y fue muy chistoso porque, bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a contarles desde el inicio del día, que empezamos muy tempranito, desde las cinco y media de la mañana nos levantamos para alistarnos, tuvimos ensayos, fue el primer día que subimos al escenario de Miss Universo. Increíble, estuvimos ensayando las coreografías de las pasarelas de mañana. Después de los ensayos tuve la comida, me alisté para mi entrevista con el jurado, la cual estuvo maravillosa, la disfruté tanto, reí, les canté. ¿Cantaste? Sí, canté. ¿Cantaste? ¿En serio? Sí, me preguntó una de las jurado que me dijo, veo que te gusta cantar, dime qué género de música te gusta, y ya le dije que, ah, pues, me gusta de todo, escuchar de todo, pero me gusta cantar baladas y me gusta la banda. Y me dijo, ay, pues, cántanos algo, y yo, bueno, les voy a cantar algo de México. ¡Ah, lo enamoraste, wey! ¡En serio! Sí, les canté. ¿Por qué no me habías dicho eso? Yo pensé que, sí, no sé, es que como que llegué, te fuiste, o sea, como que fue muy así. No, 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 no. No sé, pero sí, me pusieron a cantar. No, pues ya, sí, ganaste. Ya con eso, ya. Les gustó mucho. Yo podía sentir una energía increíble en la entrevista. Fue muy lindo, pude hablar de todos los temas que me interesan. Dice José, y cantamos nodal como en la clase. No, les canté la de México lindo y querido. Pero sí, de pronto en los pasillos sí nos ponemos a cantar. Ayer en la noche veníamos cante y cante en el autobús. Me la estoy pasando increíble. Luego, después de la entrevista, tuve un tiempo de descansar. Vine a la habitación, alisté mis cosas para el show de National Custom. Ellos tenían mi traje abajo porque eran unas cajas muy, muy grandes. Que, de hecho, después de ver las cajas de algunas de mis compañeras ya no sentí que mis cajas estuvieran tan grandes. Al final del día mi traje fue bastante práctico comparado con algunos otros, pero sí muy, muy pesado. El puro body pesaba demasiado. Mi chaperona me estaba ayudando a cargar las cosas y me dijo México, ¿pero qué es esto? Y yo, pues, es el body que voy a usar. Y me dice, no puedo creerlo, que en esta bolsita, porque era una bolsita como, pues, así, donde cabía todo doblado. Pesaba una exageración. Llegamos a... Normalmente nos hubiéramos ido caminando para entrar por el backstage del lugar, pero estaba lloviendo, entonces nos fuimos caminando para... A través del casino para llegar y había mucha gente. Me encanta, me encanta ver tanta gente aquí. Gracias. Gracias por estar acá. Me ponen muy, muy felices. No sé, se siente muy, muy bonito. Porque dice aquí, I need the bags Saturdays. ¿Cuál es bags? Toad bags? Dice, toad bags Saturdays. Ah, toad. ¿Son toad? No dice toad. ¿Las beige que nos dieron? ¿Cuál es beige? Por las de aquí. ¿Sí? Hola, puchis, hermana. ¿Hermana? No entiendo. Pregúntale, no entendí. Bueno. Aquí está mi hermana también. La chiquitina. Hola, Karen. Saluditos a todos. ¿En qué estaba? Ah, bueno, salí de mi entrevista con el jurado sintiéndome de maravilla, con una sonrisa en la cara. Las mujeres que estaban en el jurado eran mujeres increíbles, súper preparadas, súper amables. Me encantó sentir esa, como esa sororidad ahí dentro. Terminé la entrevista, salí, estaba Telemundo esperándome. Tuve entrevista con ellos, con En Casa con Telemundo, mis amiguitos, Carlos, Ana y Alex. Después de eso subí a mi habitación, tuve tiempo de alistar mis cosas. Ah, les decía, nos hubiéramos ido caminando por fuera, pero como estaba lloviendo, tuvimos que atravesar el casino. Y pues había un montón de gente ya que está llegando para todos los eventos. Es maravilloso, me encanta. Quiero agradecerles por la porra en este, en esta noche. Gracias, me encantó escuchar sus gritos, pero tenemos que, tenemos que elevar esa porra. Tiene que escucharse algo espectacular el día de mañana en la preliminar y no se diga el día de la final. Yo sé que nosotros podemos con eso y más, que se escuche así, que la gente se aturda. Va a ser muy bonito. De verdad que la energía que ustedes me transmiten es maravillosa. Dice, dice Karen, Ryan, dice Karen que sí está aquí. Zuleika me vio, me dicen aquí, ¿qué te dijo Zuleika? Me vio entrar y me dijo México y luego ya pues ella me contó que ella había vivido en México. No sé si podemos platicarlo en la entrevista. ¿Tú mon que sí, Helen? ¿Estamos permitidos para hablar sobre la intervención? Sí, claro. Bueno, yo les dije a ellos todo lo que me preguntan. ¿Todo? Ah, ok. ¿Eh? ¿No estás grabando? No, 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 soy yo. No voy a grabar ese desastre, no te preocupes. Tú siempre me estás balconeando. Bueno, lo que ella me preguntó, porque como que no había tanto tiempo para que hicieran miles de preguntas, pero la pregunta que ella me hizo fue sobre cómo aportar a detener el cambio climático porque pues ella vivió en Ciudad de México, ella conoce la sobrepoblación que hay ahí, la contaminación tan significativa que tenemos en la Ciudad de México, entonces estuvimos hablando de ese tema. Súper linda, todas, todas súper lindas, súper accesibles. No digas, no pasa nada, solo estoy diciendo lo que... X, relax, no pasa nada. Es una pregunta. Ay, chill. Solo están poniendo, no digas, no digas, no digas, X. Después de eso, llegué al auditorio, estábamos en backstage. Dejé mis cosas, mi traje... Pues primero armé las alas, armé todo para que estuviera listo porque hay que pegarle las plumas. Hay que... Hay que pegarle las plumas, hay que pegarle todo, como armarlo. Y la cabeza también hay que armarla. Me puse el body, me puse como... es como una mochila que hay que ponerse para poder colocarle las alas. Pero algo que les quería contar es que cuando yo me medí el traje, lo usaba sin el corset, sin un corset. Y ahora me mandaron un corset para darme soporte y eso estuvo maravilloso porque pude caminar sin ningún problema. Puchis, ¿te puedes ir a dormir, por favor? Porque me están molestando en sus comentarios. Adiós. Ya está en pijama, dice Víctor. Sí, mi entrevista con el jurado fue en inglés. Me alisté, me puse ya todo y... Yo fui muy lista porque todas estaban como en una fila, en un pasillo muy angosto. Dicen tú como de X, güey, no pasa nada. ¿Por qué me van a regañar? No me van a regañar, no pasa nada. Ni van a ver este video. ¿O sí? Te vayas hermosísima, Andi. Gracias, Cristi. Saludos hasta la piedad. Dice José, el corset, aplausos. Sí, esa fue una excelente idea. De verdad que no se imaginan lo mucho que me ayudó a darme soporte para poder cargar el peso. Porque está cañón. El peso se me recargaba todo en la espalda, o sea, en la parte superior de la espalda. Y era muy difícil, era difícil mantener el equilibrio. Dice Juliana, tú sí, fluye, sí. Sí, 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 sigamos. Dice Queens, in the world, bebé, ame tu performance. Muchísimas gracias. Me lo disfruté tantísimo. Pero bueno, voy por partes. Dice, sí, ya quiero que todas se imparten mensajes. Mi hermana está harta de que me estén distrayendo. Ya no voy a leer los mensajes para poder terminar con la historia. Dice, termino la historia, jaja. Ok, por partes, concentración. Me puse el body, me puse el corset, me puse el body, me puse las botas. Todo esto gracias a mi coordinadora. A mi chaperona que me estuvo ayudando todo el momento. De verdad que es un ángel. Nos tocó una chaperona maravillosa, ¿verdad? Increíblemente increíble. Sí, creo que es la mejor de todas. Es la mejor de todas. Se llama Cassie. Es la más linda, la más divertida, la más bromista. Siempre está cuando la necesitamos. Siempre está súper pendiente de nosotras. Nos ayuda cuando es necesario. Muy linda. O sea, hoy de verdad que mis respetos. Porque mi traje era complicado de manejar y ahí estuvo siempre ayudándome. Y el mío que lo bajó sola. Ah, sí, bueno. Esta compañera de aquí. Yo no sabía que había que bajarlo. Es que te fuiste temprano. Sí. Pero, bueno, nos dijeron que teníamos que bajar nuestro disfraz, iba a decir. Nuestro traje. Y dejarlo todo junto. Entonces, esta Helen olvidó ese pequeño detalle. ¿Cómo que no saben quién? ¿Cómo que no saben quién es mi roomie? ¿Excuse me? ¿Cómo? Me están ofendiendo. ¿Cómo que no saben? A ver, gente, por favor, díganles a los que están preguntando quién es mi roomie. Párfada. O sea, y te juro que no salgo en el live porque ando vuelta un desastre. Sí. Bueno, ahorita aquí les contestan en los comentarios. Vamos a ver si es cierto que, si es cierto que saben. O sea, claro, ganas de ello. Sí. Y hay que anotar demasiado. Sí, sí saben. Solo que, o sea, aquí pusieron. Puso Ana. Los que somos fans sí sabemos. Y ya empezaron a poner Aruba, Helen. Maximita. Maximita 2.0. Me puse el traje, bajé, me tuve que cambiar un poquito el peinado. Traía como, o sea, traía esto, pero traía aquí un chongo, no sé cómo le digan a ustedes, un molote. Y eso no deja que el casco o la cabeza se ponga bien. Entonces me tenía que bajar más la coleta y soltarme el cabello para que pudiera entrar la cabeza del alebrije. Entonces fui a peinado, me ayudaron a cambiarlo, regresé, bajé, me senté a ver el show porque estaba empezando. Entonces ya iban apenas así aquí con mi amiga Aruba y dije, falta mucho para que me toque a mí y yo muy lista. No me formé en ese pasillo angosto porque los trajes todos eran enormes, llenos de plumas, de cosas gigantescas y era, se veía muy incómodo estar ahí. Y aparte estaban en paradas. Entonces lo que yo hice fue, cuando fui a buscar mis salas, que estaban al otro lado del salón, me quedé ahí donde estaban las televisiones, me quedé viendo con la gente que estaba en backstage de producción. Por eso ya no te encontraba. Ajá, allá estaba yo, refugiada. Yo ya no fui a buscar otra vez a tu puesto y yo ya nada más el puesto como me quedé en México y yo no estaba en México. Pero eso fue cuando, al final? Bueno, antes de empezar? No, antes de empezar. Pero antes, antes, ¿qué tan antes? No sé, sé que antes de empezar pero sé que no estabas ahí. Porque yo, ah, o sea, ya ves cuando me fuiste a pedir, no, cuando llegué, que me dijiste, ay, no sé qué, que me estás esperando en mi lugar. ¿Eso fue? Ah, no, yo, yo. No, 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 no. Después. Después. Ah, ok. Sí, probablemente es porque andaba abajo. Andaba armando mi traje. Pero bueno, el punto es que yo me quedé ahí y... Me senté muy cómodamente a ver el show. Y ya estaba esperando que fuera mi turno y como que se me fue el tiempo y de pronto empieza, llega una de las personas de backstage y me dice, México, ya tienes que estar lista porque faltan seis antes de que pases tú y yo. Entonces me empezaron a armar el traje, pero como que no comprendían muy bien cómo era para poner las alas. Y... Ah, ¿qué? Me habla Carlos. Hola, Carlos. A ver. ¿Te quieres unir o qué? Aquí, a ver. Bueno, si andas por aquí, dime y nos unimos para platicar. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Pero ponme aquí. Ah... Entonces ya, fue como... O sea, de estar súper tranquila, súper relajada, empecé a sentir el rush así de que... ¡Eh! ¡Ya voy tarde! Y... No podían ponerme las alas. Lo lograron después de grandes intentos y luego la cabeza. Entonces ya, me la pongo. Pero ese casco es muy apretado. Muy, muy apretado. A ver, ya está Carlos aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Ya le mandé solicitud. ¡Hola! Estoy aquí en el hotel, Andrea. ¡Qué onda! ¡Hola! Aquí le estoy en el casino. En el casino, viendo si gano algo. ¡Súper! Tú dale. Me encantó tu National Costume hoy. Gracias. Gracias, gracias. Súper colorido, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo importante de todo esto que yo siempre digo y dije hoy en la transmisión? Que tienes que hacer un show, tienes que hacer un espectáculo con el discurso, no solamente llevarlo. Y tú lo lograste, así que te felicito. Gracias. Tuve tres favoritos y el tuyo fue uno de ellos. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. ¿Cuáles fueron tus favoritos? Además del tuyo fue el de Nicaragua. Y el de... Está hermoso. No, el de Nicaragua es hermoso y súper bien bordado y ese rollo. Y me gustó mucho el de... ¡Ay, Dios mío! El de Tailandia. Ah, también es muy bonito. Fue un poco similar a lo que ellos acostumbran a hacer, pero igual es impresionante. Sí, eso es verdad. Había muchos muy impresionantes. Había unos que eran enormes, súper coloridos. De todo había plumas. Yo estaba encantada. Y el backstage, como les cuento, era una locura. Porque luego yo estaba sentada súper cómoda y escuchaba que de pronto quedaban Ecuador, Ecuador, Honduras. Como que no las encontraban. Y yo sentada viendo. Y pasan los de producción y me dicen... ¡Ay, estoy grabado! Te trabaste, Carlitos. ¡Carlos! ¡Vuelve! ¡Qué raro! Bueno. ¿Pero ustedes me pueden ver a mí? Se salió. Yo creo que no hay buena señal ahí en el casino. Bueno. Yo escuchaba a la gente correr, no sé qué. Y luego ya llegan conmigo, batallaban para ponerme las alas. Estaban como tres, cuatro personas ahí intentando. Y ya, lo logran. Entonces ya me ponen las alas y ahora sigo el casco. Y no me entraba. Y me querían abrochar. De hecho, miren. No sé si alcanzan a ver o si se aprecia. Pero traigo de que todo esto es rojo. Porque me ponían el casco. Me empujaban el casco, pero no me entraba bien. Por las extensiones de cabello. Como que, pues, me hace la cabeza más grande. Y no. Aparte, por sí, estaba de que súper, súper apretado el casco ya. Y no me lo podían abrochar. Entonces me estaban pellizcando la piel. Y me dolió horrible. Y yo dije, no, pues. O sea, no. Dije, no, me va a empezar a sangrar la cabeza. Si salgo así. Y luego me decían, no, sale. O sea, sal sin abrocharlo. Pero yo dije, no hay manera. O sea, no hay manera que se me cae la cabeza. En cualquier momento. Ponerme a Ryan. Pues si quiere. No sé si está aquí. Ryan, if you're here and you want to join. Just let me know. ¿Ok? Y luego. Lo logramos después de varios intentos. O sea, ya era de que, México, ya tienes que estar acá. No sé qué. Yo pasé en estar súper relajada de que. Muy tarde. Lo logramos. Todavía faltaban dos para pasar antes de mí. Y nada. O sea, llegué directo para salir. Y me disfruté demasiado la pasarela. Me encantó. Me encantó escuchar los gritos de la gente. Estar sobre el escenario. Sentir esa energía. No sé. Era muy, muy bello las luces. Sentí como ese orgullo de estar portando a mi país en un traje. Es divino. Aparte, ver la reacción de las personas cuando salí, cuando me veían con el traje. Que se impresionaban al verlo. Que me decían, wow, y quieren tomarle fotos. Es súper, súper lindo. Y el performance me salió como lo quería. Porque, bueno, pues me ayudó mucho traer ese corset que me apretaba, me daba el soporte que necesitaba. Dice Carlos que se quedó sin pila. De uno, a ver. Vamos a mandarte el request. Y ya. O sea, están de esperar para, no sé, 15 segundos. Ahora sí, André. Yo me hice el caj. Sentí que a lo mejor no había buena señal. No, ya sé que tú sabes cómo es esto aquí. Yo la verdad es la primera noche que me quedo en el hotel. Así que estoy aprovechando y viendo a la gente. Genial, genial. ¿Cómo te lo estás pasando? Hoy en el show te vi tan segura luego de la entrevista que estoy como que, oh my God. Creo que hoy fue un excelente día. Bueno, no creo, lo sé. Hoy fue un excelente día. La energía que sentí en cada una de las etapas que tuvimos hoy. Fue muy alta, fue muy buena. Entonces, me siento muy, muy bien. ¿Sabes qué? Es curioso porque tú dijiste que cantaste. Y la República Dominicana, Kimberly, dijo lo mismo, que cantó. Yo dije, pero ¿y qué fue esto? ¿Un concierto o una entrevista de jurado? ¡Qué loco! ¿Cómo surgió eso? ¿Te dijeron canta o qué fue? Sí, o sea, yo llego, estuvo como cool porque empezamos a platicar incluso como que antes de que me dieran ya la campanada. Porque nos tenían esperando y paradas en medio del salón. Entonces, como que ya rompimos el hielo y ya en la entrevista me dice una de las jurado, veo que pusiste que cantas, dime qué género de música te gustan. Y yo le dije, me gusta de todo, pero lo que me gusta cantar es principalmente baladas y rancheras. Y me dice, ay, guau, no sé qué. Y me dice, pues, cántanos. Y yo, bueno. Y ya, pues, les dije, les voy a cantar un poquito de algo de México. Y les canté lo que les canté a ustedes en Casa con Telemundo. André, una pregunta que me llama mucho la atención. Yo sé que en el jurado estaba Zuleika Rivera. Sí. ¿Qué pregunta te hizo ella? Guapísima. La vi y yo así como, en pan. Ella me preguntó sobre de qué manera aporto yo al cambio climático o a detenerlo, más bien. Porque ella me contaba que ella vivió en Ciudad de México y que, pues, ha visto como la contaminación que hay tan significativa en la ciudad. Pues, tanta gente que vive ahí y de qué manera yo he buscado poner mi granito de arena. Y, pues, ya le conté que soy vegana y todo ese tema. Bueno, ya creo que es suficiente. Ya esa es la súper respuesta. Así que no había nada más. Sí. Sí. Y quién más estaba así que te... O sea, una pregunta dentro de la entrevista. Porque ya todo lo del vestido típico, pues, lo vimos. Pero alguna pregunta, como diríamos en inglés, remarkable, dentro de la entrevista. Me preguntaron qué es lo primero que haría de ganar mis universos. O sea, después de ganar mis universos, ¿qué es lo primero que me gustaría hacer? Eso fue... Me gustó esa pregunta. Creo que, en general, todo estuvo muy cool. Tengo que resaltar una pregunta que me hicieron que se me hizo como muy random. Pero me dijo Lupita Jones que esa siempre la hacen. Que me preguntaron por qué estaba vestida como estaba vestida. Este... Se me hizo como muy raro porque... ¿Por qué fuiste vestida? ¿Por qué fuiste vestida? Ajá. De que... ¿Por qué? ¿Por qué escogí ese atuendo? ¿Tú qué dices? Pues, bueno. Dice elegante y que yo me considero una mujer elegante. Y que escogí ese color y esa simplicidad porque yo quería que me prestaran atención a mí y no a la ropa que estaba portando. Uy, es que tú eres una reina. Es que... Pero, André, qué buena respuesta. O sea, ni yo lo hubiese pensado. Gracias. ¿Y todo esto fue en inglés o en español? Sí, todo en inglés. Lo hice absolutamente todo en inglés. De hecho, yo no solicité traductor. Sin embargo, cuando llego a la entrevista, uno de los traductores me dijo de que, oye, voy a entrar por si llegas a necesitar como que una palabra que se te vaya. Pero yo no lo había solicitado. Y pues no lo utilicé realmente. Que eso me hizo sentir muy bien. O sea, no necesitar como ese apoyo. Yo quiero el profe que tienes de inglés, güey. Ay. Sí, te lo voy a pasar. Ay, pero tú qué, tú hablas perfecto inglés. No, yo sé, yo sí. No, no, pero digo yo. No, la verdad, te felicito mucho, mi André. Ya estoy loco por verte mañana en la preliminar. Gracias. Yo me he disfrutado todo esto como ustedes lo han disfrutado, la verdad. Yo estoy como que tan metido en esto que me siento feliz, contento de todas las latinas. A ti porque te conozco también un cariño particular. Así que no te quito más tiempo y descansa. Ay, sí, pues ya. De hecho, no sé, sí me tengo que ir a bañar. Espérate, ¿de mañana cómo tienen el día? ¿Qué tienen mañana? Ensayos toda la mañana, todo el día y la preliminar realmente es eso. Me encanta. A ver, espérate, no te vayas. ¿Por qué no puedo invitar a más personas a live? ¿A quién querés invitar? A ver. Pero tú, ¿tú puedes invitar a alguien? No, yo no puedo porque es tu live, amiga. Yo respeto los rangos. Es tu live. Es que no tengo idea de cómo se invita a alguien más. No, tú le das a la camarita y el signo de plus sign. Ya vi, ya vi, ya vi. Y ahí busca el nombre de la persona que esté conectada en el live. Me encanta eso, ¿sabes por qué? Porque puedo ver las personas que están conectadas en el live. Sí, está cool. A ver, a ver si se puede. ¡Ah! Oh, my God, I think, what am I doing here? Carlos, hola, ¿cómo estás? I'm very happy, I'm very proud of Andrea. Sí, yo también. Y estaba buscando para ti. Hoy. ¿Estás aquí? Well, I was. He was. ¡Aww! I know you can't stay there, but I have an extra bed if you need it. I snore, that's the only thing, but, you know. No, no te preocupes. Yeah, where do you live? Just send me your address right now, just tell me it, and I'll come over. There's only 9,000 people watching you right now. Okay, listen, I want to ask, how do you feel about Andrea speaking English so well that doesn't even need a translator? I know. I know, I know, that's crazy, right? Didn't you refuse it, Andrea, or no? What? Did you use an interpreter today, or no? No, no, I didn't. No, I didn't. I was practicing my English before the interview, so I didn't need that. How about that? How about that? That's pretty good, Carlos. She doesn't even, she doesn't need any more help. Nothing. Every time Andrea laughs, it's like, every time you laugh, it's so contagious. Like, I love that. She's like, I don't know, I just love the way she laughs. Well, thank you. Carlos, I'm going to be back. You know, Andrea can't see anybody because, you know, she's too busy. For the temporary, or just the final night? No, el domingo. Wait, what was that? On Sunday, I'll be there. Sunday. Ajá, Sunday, Sunday, Sunday. Amigo, Diego Este es uno de los misiólogos Más respetados en Colombia ¿Qué le pareció a Andrea Mesa? Ay, yo estoy que la busco Y no me quiera testar Mira, le está viendo el live ¡Oh, nice! Ay, qué fuerte Todo esto de live México me hace el favor y me acepta Porque tu público la clama Dime tu top 3 Dime la verdad Está en el top 5 Que se las pela Porque el fuerte que esta mujer tiene Y te voy a decir la verdad, Andrea Al principio de las fotos Yo decía no Pero desde que llegué a mi hijitica Se metió Se metió Entonces, top 5 Con Colombia, Canadá Puerto Rico, Nepal Y Tailandia Ahí lo tienen, el top 5, Diego Un colombiano que tiene su página ¿Cómo es Diego Acero? No, yo Acero Página Acero Diego Normal Acero Diego Fisólogo respetado en Colombia Super Rock Miren Ahora saludo a todos los amigos Your face, Ryan Like what you think Andrea Mesa Tiene un super live Esto entre live y live Me encanta Live y live Lo quiero, chicos Me voy a descansar Sí Bye, Ryan See you on Sunday Sounds good, Carlos See ya, mañana te veo Y voy a hacer tipo fan Así tomándote videos Andrea, dame cara Repíralo I hope to see you Before the preliminary Are you going to be around here In the morning? I'm going to do the show Live from the fountain So I'm going to see you there Okay, perfect From the fountain I love speaking in English with you I feel very, very grateful And the gringo And the gringo Andrea descansa, okay? You deserve it He's right You need to go to bed You need to get lots of sleep Oh, yeah, I know What time do you have to wake up tomorrow? I have to wake up at 5 a.m., something like that Yeah, I have to be ready by 7.30, so, yeah I'll be sleeping until at least 8 And if my boss is watching this I'll be up at 5, too I'll be up at 5 a.m., don't worry Puchis is saying hi to you Oh, Puchis Hola I didn't see him Well, I did Tenemos una foto, Puchis Listen, listen We're still watching you And listening to you Like, be careful Uh-huh, uh-huh Gracias Was that Puchis? No, that was my runway coach Let's go to my bed ¿Qué? Oh, I'm gonna go to my bed Okay I'm gonna go to my bed I'm very tired Very tired Uh-huh I have to take a shower I have to prepare everything for tomorrow And Have a good sleep Tomorrow is an important day Yeah Do you know that the preliminary is, like, one of the most important events? Like, they pick the top 21 over there Mañana Mañana In the noche Mm-hmm On the stage I mean, they're not gonna announce the, like, the top over there They're gonna announce it on Sunday But, yeah, they decide who is going to enter the top 21 tomorrow night Wow Some people say that it's the most important day of the competition Out of all of them? Wow What are you gonna wear? I'm not telling you that ¿Es una sorpresa? Ah, okay Sí I know I know I'll just look for the photos, then Fine ¿Qué? No, está bien No, está bien No, it's fine It's fine I guess I'll just look for the photos, then, tomorrow Uh-huh Uh-huh Hola, Karen Hola Thank you for coming to my live Gracias, gracias por conectarte Uh-huh Uh-huh Bueno I'm going Chao, chao Yo también Mucho Mucho éxito mañana Mucho éxito mañana, ¿ok? Gracias, gracias Te veo el domingo Chao, chao a todos Bye That was funny Um Ok Bueno, chicos Pues ya Ya estoy muy acomodada Yo todavía Ni me desmaquillo Ni me baño Ni nada Así que Ya los dejo Ya les chismeó un poquito De cómo estuvo la cosa Ya Platicamos un ratito Nos divertimos Y es hora de descansar Aquí Como que mi roomie Ya está con cara de que Por favor Por favor, México Yo lo que quiero saber ¿Cuándo te hagas la base de pelo tú? ¿Ya? ¿Ahora? O sea, ¿hasta ahora? Pues sí ¿Qué hago? ¿Y te lo vas a secar a esta hora? ¿Vas a terminar tú por una y media Y te vas a despertar a las cinco? ¿Mejor me lo laves a la mañana? Yo digo que te lo laves ahora Y te lo secas a la mañana Pero va a amanecer de que ¿Quién se cae a arreglar a todos? Bueno Lo voy a pensar Bye, chicos A ver Julián, ¿tú qué me recomiendas? Ya que estás aquí Lo lavo Y Lo seco en la mañana O lo lavo ahorita Lo seco ahorita O Lo lavo en la mañana Es que tengo demasiado cabello Ahora y sécalo ya Ni modo Toca no dormir Bueno Me voy, me voy, me voy ¿Ok? Les dejo guardado El Aquí el live Los amo Mañana con toda la porra Mi gente que anda por acá Por favor Muchas gracias por todo el apoyo Los adoro, los adoro Mañana los veo Descansen Gracias por ver el video